Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin empieza el presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin. Por fin la República Dominicana está viviendo la hora del verdadero cambio, por fin los dominicanos estamos abriendo las ventanas del futuro y lo hacemos con la fe y la ilusión de quien tras una larga noche de inseguridad y malos sueños espera un despertar seguro y tranquilo. El día 16 de mayo será luminoso para todo el país porque con tu voto encabezaremos el gobierno de la gente y todo cuanto hagamos tendrá como fin primordial mejorar tu calidad de vida, por fin. Por fin, por fin, por fin, primero la gente.